Los mercados han recibido positivamente la inyección de capital a la banca española por parte de las autoridades europeas. El selectivo IBEX 35 de la Bolsa de Madrid ha iniciado la sesión con subidas superiores al 5%, que le han permitido acercarse al umbral de los 6.900 puntos, con todos los valores que componen el indicador en territorio positivo impulsados por los fuertes avances registrados entre los valores del sector financiero, tras conocerse este fin de semana la solicitud de rescate. Bueno, esta ha sido una muy buena solución en este caso para la banca española. Creo que de todas las alternativas que había planteadas esta era la mejor. Vamos a tener un capital prácticamente ilimitado, disponible en condiciones bastante fáciles y de una sola vez. De este modo, los bancos acaparan los avances con Bankia disparada un 20,5%, seguida de CaixaBank, Popular, Bank Inter y los dos grandes bancos, Santander y BBVA, que subían un 6,23% y un 6,62% respectivamente. Por su parte, el Sabadell subía un 5,11%. Esta ha sido la primera reacción positiva tras conocerse la noticia del rescate bancario, pero todavía queda un largo camino por delante. Ahora hay otra serie de decisiones que están planteadas durante las próximas cuatro semanas muy importantes. Tenemos las próximas elecciones el próximo domingo en Grecia, que son cruciales no solo para el IBEX 35, sino para todos los mercados mundiales. Posteriormente tenemos una cumbre trascendental el 28 y el 29 de junio, donde se van a anunciar estas políticas de crecimiento que se han estado discutiendo todo este mes. Y tenemos también una reunión del Banco Centro Europeo durante la primera semana de julio. En Estados Unidos también el 20 de junio hay planteada una reunión de la Reserva Federal, que también puede tener alguna noticia que afecta a los mercados. Por su parte, la prima de riesgo ofrecida a los inversores por los bonos españoles a 10 años se relajaba hasta los 467 puntos básicos, con una rentabilidad del 6,056% tras cerrar el viernes en 489 puntos. Todo va a depender de la prima de riesgo. La prima de riesgo también se va a ver afectada por esta decisión. Repito, la prima de riesgo la semana pasada mejoró un 10%, cayó desde el entorno de los 540 puntos hasta cerrar la semana aproximadamente los 490 puntos, muy influida también por esta decisión de un rescate a la banca española, que ha sido una decisión que la prima de riesgo también ha aplaudido. En este caso es posible que esta semana continúe disminuyendo si tenemos en cuenta que esta noticia agrada a los mercados tanto de renta variable como de renta fija. Entre el resto de plazas europeas los avances eran generalizados, con una subida del 2,1% en Milán y en Frankfurt, mientras que el CAC avanzaba un 2% y Londres subía un 1,1%. De tal manera que estamos al principio de lo que va a ser un mes crucial para el IBEX 35 y para el resto de mercados y de momento las noticias han sido muy favorables. En el mercado de divisas el euro mantenía la firmeza frente al billete verde y se consolidaba por encima de la cota de los 1,26 dólares.